Y con todas las ganas, entusiasmo, estamos con ustedes en esta primera emisión de Central FM Equilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de nuestros podcasts en Deezer, en Google, en Amazon, en Spotify, en My Heart Radio. Estamos llegando a ustedes a través de Apple y de todas las estaciones en radio y televisión que se afilian a este programa hoy por la mañana. Les saludamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas y con el deseo de poderles acompañar en estas próximas dos horas y cuarto, en esta mañana, hoy martes 11 de enero del año 2022. Les saludo en nombre de todo mi equipo de trabajo y aquí me reporto listo para llevarles por el mundo de la información. Hay muchas cosas de qué hablar. Hay una recomendación muy interesante que da a conocer el Fondo Monetario Internacional para las Economías Emergentes. México es una de estas economías emergentes. Dice el Fondo Monetario que debe de prepararse toda economía de país emergente, luego de las altas tasas de interés que se han registrado en los Estados Unidos. Esto va a afectar a otras economías. Advierte que ciclos más rápidos de lo esperado de la Reserva Federal podrían sacudir a los mercados financieros y desencadenar, oigan ustedes, desencadenar salidas de capital y depreciación de sus monedas. Entiéndase, devaluación. Se espera que el sólido crecimiento de la Unión Americana continúe y que la inflación se modere más adelante. Más adelante. Pero recuerda que los mercados emergentes con una deuda pública y privada alta, exposiciones cambiarias y saldos de cuenta corriente más bajos, ya habían visto mayores depreciaciones de sus monedas en relación con el dólar. Recomienda a las economías emergentes, entiéndase México, con presiones inflacionarias más fuertes o instituciones más débiles, actuar rápido. Y países con altos niveles de deuda denominada en monedas extranjeras deberían de buscar cubrir sus exposiciones cuando sea factible. También que los gobiernos pueden anunciar planes para aumentar los recursos fiscales, incrementando gradualmente los ingresos, implementando revisiones de pensiones y de subsidios, de subsidios, ojo, así como algunas medidas correctivas en soberanía monetaria. Esta es una seria advertencia para México, ya que el trastocamiento de la economía a nivel mundial luego de la pandemia ha traído muchos ajustes y dentro de estos México tiene que tomar previsiones muy importantes, porque si no este año va a ser un año muy complicado. Por cierto que el Fondo Monetario designó al francés Pierre-Oliver de la Universidad de California, Berkeley, como el próximo economista en jefe del organismo, en sustitución de Guita Gopinad, que se unirá al equipo de gestión de la entidad financiera mundial. Durante el mes de octubre del 2021, la inversión fija bruta presentó otra vez una disminución respecto a septiembre para acumular dos meses con descensos en fila, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Inegi. La cifra obedece al mal resultado de la inversión realizada en la construcción, que retrocedió por segundo mes al hilo, cuando cae 0.55% en octubre del año pasado, por lo que el incremento de 2.77% no alcanzó para evitar un revés en este indicador, que es el de la construcción, que es uno de los termómetros más claros de un ritmo económico, en este caso en México, pues da empleo a muchas disciplinas, muchísimas, y es también su expresión a la baja, una expresión a la baja del total de la economía. La revisión, fíjese, otra, decía la semana pasada que el presidente, que la inflación nunca iba a alcanzar al salario, porque el salario se había aumentado como nunca antes en la historia. Pero resulta que las revisiones salariales tuvieron en el 2021 su peor comportamiento en los últimos cuatro años. El año pasado, las 5.322 negociaciones que se realizaron en la jurisdicción federal reportaron, en términos por arriba de la inflación, un decrecimiento del 0.94%. Desde el 2017, cuando el decremento anual fue del 1.49%, las remuneraciones del personal sindicalizado en el país no reportaban números negativos en lo acumulado, como ahora lo están haciendo al final de este 2021. En una reunión con embajadores y con cónsules de México convocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, argumentó a favor de la reforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador, con la idea de que los embajadores y los cónsules vendan, a su vez, a los países en donde están representando a México esta iniciativa presidencial que, desde un punto de vista estricto para los países que la escuchen, digamos, si gozan de un libre mercado y de una libre competencia, pues estarán escuchando esto con mucho escepticismo. Santiago Kril Miranda, presidente de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, informó que el gobierno federal pidió al PAN abrir el diálogo sobre la reforma eléctrica, luego de haberse entrevistado con Adán Augusto López, que es el secretario de Gobernación. Dice que este iniciará el miércoles 19 de enero en Bucareli con la asistencia de los secretarios Rocío Nález de Energía, Rogelio Ramírez de la O de Hacienda y, fíjense, como les insisto, Manuel Bartlett no es director de la Comisión Federal de Electricidad, es una especie de secretario de Gobernación alterno, ya que también va a estar en la negociación cuando, supuestamente, el director de la CFE solamente tendría que ser el gestor de la buena administración de la empresa y no el promotor político de una reforma eléctrica. Esto, digamos, cualquiera lo puede entender y también cualquiera puede entender que Manuel Bartlett, por supuesto, que no está en calidad de eso de director, está en sustitución de la falta de habilidad de algunos otros que no son tan agresivos como él, ¿no? Estamos trabajando hombro con hombro para el bien de los dos países. Dice Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, cuando sale de un encuentro con Rafael Marín Mollinedo, encargado del proyecto del corredor transísmico en Palacio Nacional. Y Ken Salazar, saliendo de ahí, decía... Muy bien, el trabajo con el gobierno mexicano y el trabajo con el gobierno de los Estados Unidos la llevamos muy bien, los dos presidentes de los gabinetes. Estamos trabajando hombro en hombro. ¿Qué temas específicos? La desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social, lo que se conocía como el INDESOL, es parte de un proceso de desmantelamiento del aparato público que lo que está buscando es centralizar las decisiones de la federación en nuestro país. Y esto provoca un retroceso de más de 50 años en términos institucionales. Esto lo advierte Magdalena García, economista, que colaboró con la dependencia en temas como la evaluación de los proyectos presentados por organizaciones civiles, las cancelaciones de los últimos días en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cancelaciones de vuelos porque las tripulaciones de algunas aerolíneas estaban contagiadas con COVID, no son imputables a los pilotos. Esto lo aclara la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, conocida como ASPA. Considera que ya se dio el sindicato a diversas cláusulas contractuales en pro de la viabilidad de las aerolíneas, pero que, pues, si los pilotos se reportan enfermos e infectados por COVID, pues, ¿qué se le va a hacer? De acuerdo con información del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hasta el lunes se habían afectado 289 vuelos de Aeroméxico, Aeromar, Viva Aerobús y Volaris, solamente por haber reportado tripulaciones completas, estaban infectadas. También, Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral, informó que hasta el momento se tiene el 63.3% de las firmas que se requieren para dar inicio al proceso de revocación de mandato. Hasta el momento se ha verificado que más de 1.745.000 firmas corresponden efectivamente a la lista nominal de electores, esto es, el 63.3% de las 2.758.000 firmas requeridas para que se cumpla el requisito constitucional y es probable que en los próximos días se alcance el número de firmas suficientes para llegar al 3% de la lista nominal de electores, que es el mínimo requerido en la Constitución para que la revocación de mandato sea, como mencionaba, convocada por el Instituto. Con la consulta esta sobre la revocación de mandato, lo que está cumpliendo López Obrador es con su ego. Esto es lo que dice Ricardo Anaya al respecto. López Obrador quiere matar tres pájaros de un tiro, satisfacer su egolatría, acabar con el INE y asegurar que Morena se mantenga en el poder. El ex candidato presidencial apuró que dar la batalla para defender al árbitro electoral de los ataques del gobierno es lo que debemos todos hacer para defender la democracia. Está usando la consulta para destruir al INE. Entonces, su plan es estrangularlo presupuestalmente. Acabar con el árbitro electoral es el caminito que han seguido muchas dictaduras en América Latina, porque eso les permite tomar el control de las elecciones. Yo admiro la valentía con la que el INE ha resistido los ataques desde el poder. Hay que seguir su ejemplo. Y sigue la manta dando, ¿no? Morena se inconformó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con más de una decena de recursos por omisiones del INE de darle información sobre sus gastos en distintos rubros como fideicomisos, seguros de separación individualizado y retiro voluntario. Con base en el convenio que suscribió el PAN con el PRI con el PRD, partidos que integran la alianza esta de Vapor México, la diputada federal panista Tere Jiménez sería la candidata de esa coalición para postularse al gobierno de Aguascalientes. Anótela ya. Acompañado por líderes estatales del PRI, Esteban Villegas, exalcalde de Durango, se registró como precandidato del tricolor al gobierno de Durango. También exsecretario de Salud confió en ser él el candidato de Vapor México en los comicios del 5 de junio. La batalla no va a ser fácil. Preparémonos para la batalla más importante. Primero, la alianza al interior del PRI que tenemos que construir entre todos. Y yo soy el primero en mantenerla con humildad y con mucha inteligencia. Después, la alianza con otros dos partidos. Si nada más no me grites, ese tono político es tan poco superable. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Fíjese cómo son las cosas. Las epidemias de diabetes y de COVID han agravado la detección y tratamiento de la tuberculosis en el país, según alerta el Instituto Nacional de la Salud Pública. De acuerdo con este informe, el año pasado se diagnosticaron 16,617 personas con tuberculosis. 23,5% menos que el promedio registrado en los cinco años anteriores. Es decir, 21,727. De todas maneras, uno pensaría, ¿no? La tuberculosis es un padecimiento humano superado. Pues no, no es así. Largas filas de derechohabientes se vieron en el Centro Médico Nacional de la Raza del Seguro Social para solicitar citas en el área de consulta externa. Usuarios reprobaron la mala organización en plena pandemia. El Seguro Social respondió que las citas pueden concretarse en línea diciendo que dará 200 fichas por turno para un total de 400, nada más. Me dicen ustedes las necesidades que se presentan y la capacidad que tiene el Instituto para reaccionar. Desde el lunes, 11 macroquioscos fueron instalados en distintos puntos de la Ciudad de México para la realización de pruebas rápidas de detección de COVID. Autoridades dicen que las pruebas de antígenos son efectivas y si se aplican a personas que presentan algún síntoma está bien, están aprovechando el tiempo. De lo contrario, lo que recomendarían es que se hicieran las de PCR que son, digamos, son autoaplicables y no necesitarían de la atención de un servicio de salud organizado como sería el caso. La Secretaría de Salud comunicó que este lunes hubo 11.052 casos confirmados de COVID en México para un total de 4.136.400. reportó 78 muertes más a causa del virus con lo que suman 300.412 personas que han muerto desde que empezó la pandemia en nuestro país. En México se reportaron 652 casos de Omicron que avanzó de manera acelerada en 56 días ubicándose en ya 19 estados de la República Mexicana de acuerdo con la plataforma Global Initiative on Sharing All Influenza Data. Figura, por supuesto, la Ciudad de México como, en primer lugar, el Estado de México, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Chiapas, Yucatán, Tamaulipas, Jalisco, Durango, Sonora, Sinaloa, Quintana Roo, Oaxaca, Aguascalientes, Tlaxcala, Puebla, Baja California y el Estado de Hidalgo. Andrés Manuel López Obrador el día de ayer estaba en la mañanera reflexionando, ahorita se los pongo, decía que sí, alguien, un reportero le preguntaba que estaba ronco, que qué le pasaba y el presidente decía me voy a hacer la prueba pero, insisto, lo que tengo es gripe. Amanecí ronco. Sí, te puedo hablar un poco de eso. Voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe. Es lo que cree, pero pues, entre lo que cree al presidente y lo que le pasó, hubo muchas expresiones en las redes sociales de, 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 reportando que el presidente estaba enfermo. Desde las muy, 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 desde mi punto de vista, fuera del lugar que le deseaban el mal hasta las que le deseaban lo contrario, por supuesto. pero aquí lo que se pone en evidencia es la polarización que la personalidad del presidente provoca. Ese es para mí lo más, lo más grave. María Luisa Albores, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó que dio positivo asegurando que está bien y que seguirá trabajando desde casa. Bueno, de hecho, el presidente el día de ayer tuvo reuniones con empresarios, miembros de su gabinete, periodistas, colaboradores, tuvo contacto con mucha gente. ¿Cuál cubrebocas? ¿Cuál nada? Entonces, esto, pues, evidentemente, que podría derivar en un mayor número de contagios. Esto es como la vemos y, pues, esperamos que no sea así, pero, ante la falta de respeto a la epidemia, pues, las consecuencias no se hacen esperar. El día de ayer, trabajadores de salud despedidos por el Instituto de Salud para el Bienestar, protestaron afuera del Palacio Nacional acusando al presidente de incumplir con su palabra de no despedirlos o de que los recontratarían. ¡Cabón, presidente! ¡Dime tus promesas! ¡Que salga el presidente! ¡Que salga el presidente! No querían que saliera del poder, querían que saliera al balcón y eso es lo que estaban pidiendo desde el primero de enero. El Insabi ya renovó el contrato del personal eventual en todo el país. Ya, perdón, ya no renovó el contrato del personal eventual en todo el país. Delfina Gómez, que quiero que sepan, es la secretaria de Educación, dice que la vuelta a las aulas es complicada, pero necesaria. ¿Qué querrá decir con esto? Es complicada, pero necesaria. Miren, alrededor de mi familia, ayer con el regreso a clases, ya tenemos casos de COVID, ya tenemos en torno a mi familia, que no será multiplicado por EXN número de familias que en México estarán pasando por las mismas. Habla doña Delfi. El regreso presencial a la escuela no ha sido nada fácil. El gran compromiso de las familias mexicanas ha sido posible que la educación no se ha detenido. Es fundamental la educación presencial, es fundamental. Más, esto no quiere decir que tenga que ser en este momento ante el elevadísimo índice de contagios que se está dando en el mundo. en lo general en México, pues nosotros tenemos que tomar nuestras previsiones, ¿no? Por eso les preguntábamos a ustedes el día de ayer sobre si era importante, que si era una buena medida el que se regresara a clases presenciales. El 20% de quienes opinaron el día de ayer, nuestras formas de consulta nos dijo que sí y el 80% iba en sentido contrario. Trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Ciudad de México pararon labores en una decena de áreas manifestándose fuera de la sede y tomando algunas de las instalaciones para exigir la entrega de vales de fin de año. La movilización se hizo el mismo día en la que Rafael Guerra Álvarez tomó protesta como magistrado presidente del Poder Judicial. El Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial pidió a los trabajadores no manifestarse pues aseguraban que Guerra Álvarez había prometido los pagos a más tardar en marzo del 2022 luego de retrasos que lo relacionan con el coronavirus. Esta tragedia de lo que ha provocado Alejandro Gers Manero luego de la muerte de su hermano condenando a la expareja de su hermano metiendo a la cárcel a la hija de la expareja quedándose con todos los bienes del hermano destrozando a la familia ha sido una verdadera telenovela. nietos de la excuñada de Alejandro Gers Manero imploraron Arturo Saldívar presidente de la Suprema Corte de Justicia por la liberación de su madre que tiene 68 años de edad y está presa por el supuesto homicidio negligente del hermano del fiscal general de la República un hombre prácticamente nonagenario y hablaban de bueno Alejandro Gers Manero argumentaba que su hermano había sido matado por negligencia por la familia de la pareja con la que vivió durante 30 años y no solamente eso les quitó todos los bienes y metió a la cárcel al no poder meter a la cárcel a la expareja de su hermano metió a la hija y Ana Paula Castillo Cuevas una de las nietas afectada pues hablaba así cuando Alejandro Gers Manero te persigue la ley se extingue estamos clamando justicia ministro a usted a sus colegas que dejen este silencio que nos está asesinando esta familia está pasando un drama he platicado horas con ellos horas horas de todo de lo que han sido víctimas del fiscal general de la República y estando en una conferencia el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia llegó la familia a Cuevas a decirle al ministro presidente por favor bueno la nieta se le hincó al ministro de la Suprema Corte de Justicia para decirle por favor liberan a mi madre libérenla ella no tiene absolutamente es una es ¿saben qué? es cruel es una expresión de del mal lo que ha hecho Alejandro Gresmanero con esta familia es 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 como el diablo en la tierra Enrique Paredes líder del movimiento alternativa social de Morelos presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco por nada menos que delincuencia organizada encubrimiento y uso de recursos de procedencia ilícita más de 648 homicidios dolosos se cometieron en los primeros 10 días del 2022 de acuerdo con datos del gobierno federal esto incluye los 10 cuerpos abandonados en una camioneta frente al Palacio de Gobierno en Zacatecas y los 9 cuerpos hallados sobre la carretera que va a Veracruz desde Perote tan solo del 1 al 9 de enero las fiscalías estatales y de la Ciudad de México reportaron 648 homicidios dolosos 74 en enero 49 el 2 de enero el 1 de enero 74 el 2 de enero 49 el 3 de enero 62 59 homicidios dolosos el 4 de enero 76 el 5 de enero es increíble 77 el 6 de enero 78 el 7 de enero 77 el 8 de enero 96 el 9 de enero por Dios ¿qué es esto? ¿qué país? ¿a qué país nos estamos acostumbrando? homicidios dolos todos los días por montones en una inercia tremenda Roberto Morales Silva 48 años de edad propietario de la cadena farmacia del centro en Acapulco fue hallado muerto a tiros y con huellas de tortura luego que el sábado fue secuestrado de su casa por un grupo armado Alejandro Martínez Cedney dirigente de la Federación de Cámaras de Comercio calificó como brutal el crimen del empresario y exigió al presidente y a la gobernadora del estado de Guerrero frenar la violencia diciendo que el operativo refuerzo 2021 con policías estatales guardia nacional marina y ejército no sirve para nada después del secuestro y asesinato de Roberto Morales Silva hombres armados dejaron la cabeza de un hombre dentro de una hielera cerca de una funeraria con una cartulina rosa que decía aquí está tu patrulla Toto el abuelo va a empezar la limpia feliz día de reyes confirmó la fiscalía general de Guerrero además desconocido rociaron con gasolina una camioneta y luego le prendieron fuego este es el México que nosotros deseamos este es el México que pintamos todos los días con la apariencia dice que no pasa nada este es el México que queremos cuatro personas fueron detenidas al ser señaladas como responsables del abandono de los nueve cuerpos con huellas de tortura en Isla en Veracruz el pasado 7 de enero según ratifica la Fiscalía General del Estado la denuncia oposición ratificación y actualización de los sistemas operativos son algunas de las maneras de evitar ser víctima de delitos por el mal uso de datos personales según dice el Instituto de Acceso a la Información de la Ciudad de México luego de elaborar una guía para que la población sepa cómo protegerse del grooming body shaming doxing fishing smishing entonces esos son términos que pues desafortunadamente son parte de estas nuevas reglas de la comunicación digital entre sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea Daniel Ortega rindió protesta por un cuarto mandato consecutivo de cinco años junto con su esposa la vicepresidente Rosario Murillo este hombre yo lo conocí como guerrillero no tenía un peso partido por la mitad estaba lleno de sueños le veía yo en la mirada los estertores de lo que fue la revolución sandinista la muerte la confrontación la pena las penurias las limitaciones lejos estaba yo de saber que este hombre lo que quería era quedarse con el país bueno hoy el país ya es suyo entre sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea Daniel Ortega hoy es bueno fue ya el el ratificado presidente luego de haber metido a la cárcel a siete de sus contrincantes en la carrera presidencial y el presidente de México mandó al representante de la cancillería en la embajada de México en Nicaragua a que asistiera a la toma de protesta en fin son son además lo mandó precipitadamente porque ayer el presidente se enteró que ayer tomaría posesión Daniel Ortega es 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 una desgracia el año pasado se registró un incremento del 50% de las muertes que ocurren en las persecuciones de la patrulla fronteriza en el 2020 hubo 14 muertos de este tipo mientras que el 2021 hubo 21 de acuerdo con la Unión Estadunidense de Libertades Civiles un equipo de cirujanos de los Estados Unidos transplantó con éxito el corazón de un cerdo modificando el corazón genéticamente a un humano una primicia mundial según informa la Universidad de Maryland Medical School sale una fotografía hoy en todos los diarios de los Estados Unidos en donde está este hombre que ya de edad que provecta que está manifestando signos de bueno de estar sentados sobre la cama en fin bien con un corazón de cerdo modificado las aerolinas en Estados Unidos cancelaron el fin de semana miles de vuelos más por el COVID y por el mal tiempo Italia decretó una serie de restricciones para que los no vacunados en contra del COVID entre ellas la prohibición de ingresar al transporte público cafés gimnasios y otros el nuevo super pase que elimina la posibilidad de acceder a ciertos lugares solamente mostrando una prueba negativa se anunció cuando gran parte de la población regresa a la escuela y al trabajo tras las festividades de fin de año y cuando la cifra de casos nuevos diarios supera ya los 100 mil largas filas en los centros de pruebas de COVID provocaron que el gobierno de Israel se inclinara por los tests rápidos de antígenos según admite Asher Salmón jefe del departamento de relaciones internacionales del ministerio de salud en Israel Chile uno de los países con la tasa de vacunación en contra del COVID más alta comenzó a administrar la cuarta dosis en personas inmunocomprometidas Sebastián Piñera el presidente habla estamos empezando la cuarta dosis ¿por qué? en primer lugar porque las vacunas con el paso del tiempo van perdiendo eficacia se va disminuyendo la protección que genera y en segundo lugar porque las nuevas variantes también le hacen perder fuerza a las vacunas una nueva vacuna contra el COVID de Pfizer diseñada especialmente para Omicron estará lista en marzo según dice Albert Burla director ejecutivo de la farmacéutica estadounidense que habló ayer dice que esta pastilla dará mejor protección en contra de algunas infecciones ya que hasta este momento lo que estamos tratando es de evitar las hospitalizaciones a que las enfermedades se vuelvan agudas y esto razonablemente está empezando a tener efectos positivos con las vacunas que hoy tenemos con la tercera dosis podemos sentirnos protegidos pero esta nueva esperanza resulta algo viable y además repartible de una manera mucho más rápida diplomáticos de los Estados Unidos y Rusia concluyeron su primera ronda de conversaciones cruciales sobre amplias demandas de seguridad del Kremlin en medio de la amenaza de una invasión rusa a Ucrania ambas partes mostraron interés de continuar las negociaciones Wendy Sherman subsecretaria de estado norteamericano dijo que después de casi ocho horas de conversaciones en Ginebra fueron francas y directas pero sugirió que cualquier avance importante tomará por lo menos varias semanas mientras que Sergei Rico viceministro de relaciones exteriores de Rusia consideró que las conversaciones fueron complejas y profesionales así fue como lo dijo después de cinco meses una familia afgana se reencontró con su bebé que desapareció el 19 de agosto en el caos por la evacuación de las últimas tropas estadounidenses luego de 20 años de intervención y guerra en ese país vamos si me lo permite hacer una pausa y antes le estoy haciendo una pregunta a nuestras formas de consulta que tiene que ver con la recomendación del Fondo Monetario Internacional que creo que es un asunto que debemos de ver verdaderamente con profundidad el Fondo Monetario Internacional exhorta a los países a prepararse para aguantar la investida de la inflación de los Estados Unidos que traerá devaluaciones y pérdida de poder adquisitivo pienso usted que México está preparado para todo esto estamos preparados para la salida de la de la pandemia por la crisis económica que esto implica hasta este momento el 6% de quienes pasan por nuestras formas de consulta me dice que si está preparado el país el 94% percibe que no y yo les agradezco que pasen en nuestras formas de consulta www.centralfm.com en arroba centralfm en arroba pedroferriz ahí estamos para servirles a todos ustedes yo creo que pues vale la pena que pensemos los temas que aquí planteamos y que nos damos cuenta que todo esto tiene una repercusión de la que en un minuto más le voy a hablar hay organizaciones financieras mundiales que tienen que ser atendidas en sus recomendaciones porque porque estas organizaciones tienen como característica que que cuentan con la inteligencia y con los tanques de pensamiento con gente muy capacitada para poder digamos acceder a información clave en función de los indicadores que están dando estas complejas matrices económicas que se presentan entre los pueblos en función de las condiciones que están viviendo en este momento y las condiciones que estamos viviendo en este momento en el mundo son unas muy muy particulares porque estamos saliendo estamos empezando a salir espero que sea al final de los efectos de una posguerra porque el el covid hasta el omicron pasando por delta y gamma y todas estas variantes han traído como resultado una parálisis de las economías del mundo no solamente eso sino que también han implicado un cambio de paradigmas mucho muy importante la expresión económica de todos los niveles desde la actividad económica del hombre desde el sector más básico el sector primario que es el del campo y la producción que es fundamental sin eso no comemos hasta los sectores sofisticados de los servicios y de la tecnología y en todo este nivel de diferentes actividades humanas ha habido una serie de cambios muy abruptos muy drásticos en los usos en las costumbres en los paradigmas o sea los modelos repetidos que sirvieron en el pasado reciente están empezando a dejar de funcionar en el presente y hacia el futuro inmediato porque el hombre está cambiando porque la humanidad está tomando ritmos diferentes y esto nos debe de hacer sentir a todos los países que tenemos que cambiar nuestras formas de vivir de trabajar de convivir de desempeñarnos de estudiar de enfrentar los principales problemas que hoy tenemos todos y dice el Fondo Monetario Internacional ante estos cambios evidentes ha habido como resultado que la economía más grande del mundo que sigue siendo la norteamericana para que nos demos una idea dos terceras partes de la expresión financiero bursátil del mundo son todavía de empresas ligadas con los Estados Unidos o de los Estados Unidos en el Nasdaq en el Standard & Poor's y en el Dow Jones los tres todavía le falta a China un tramo enorme para hacer una economía tan dinámica como la norteamericana y la economía norteamericana ha sufrido de una manera muy aguda los efectos de una posguerra una rotura así tremenda en la cadena de suministros que ha traído como consecuencia que por primera vez en mucho tiempo llegues a muchos lugares compres cosas y te digan sí sí cómo no claro que sí se lo damos dentro de cuatro meses y esto ha traído una una dislocación en la relación entre la oferta y la demanda lo que se ha traducido en una inflación entonces el fondo dice el fondo monetario internacional le dice a las economías emergentes como el caso de México prepárense porque las altas tasas de inflación norteamericanas están trayendo repercusiones tremendas en las economías más débiles muchas de las emergentes que no todas son débiles ahí está la India ahí está Brasil ahí está México pues no son débiles pero mostrarían una cierta debilidad ante la debilidad por la inflación que se ha manifestado en los Estados Unidos entonces cuídense estas economías y prevenganse ¿cómo? bueno pues con un mayor orden fiscal con un mayor orden en el gasto con menores subsidios y con una administración que le lleve a estas economías a tener los menores sobresaltos porque otra de las manifestaciones que se podrían dar aparte de una repercusión inflacionaria exponencial ya saben ustedes si a Estados Unidos le da tos a los países dependientes de él pues les da neumonía entonces evitando este colapso lo que tendría que hacerse es ser mucho más ponderados en el gasto público y ser sobre todo mucho más racionales en la utilización de los recursos porque otro de los factores que podrían pegar sería la convertibilidad de esas monedas que están siendo impactadas por sus inflaciones locales en otras palabras en donde nos puede pegar dice el Fondo Monetario Internacional nos puede pegar en la paridad del peso que se debilite y en la inflación dos elementos clave que nosotros pienso tendríamos que estar en este momento haciendo un plan no de austeridad sino de racionalidad en el gasto en el que dediquemos nuestros recursos a los lugares a donde más falta le hace a la sociedad mexicana y al ritmo de la economía para su recuperación entiéndase ahí están las pequeñas las micro y las pequeñas empresas en donde está el 95% del empleo del país ahí está la salud de nuestras transacciones comerciales que pudieran evitar con racionalidad el que se venga una devaluación y algo muy importante que se está dando en países como el nuestro una salida bruta de capitales una salida tremendamente fuerte de capitales que están en muchos bancos empezando ya a manifestar que sus carteras de ahorradores de diferentes tamaños están empezando a dejar de estar y a salir y por lo mismo debemos de estar preparados ¿cómo? presidente dándole confianza al país dándole confianza a las inversiones dándole confianza y certidumbre a la economía dejando de perseguir a las personas que trabajan y dicho sea de paso y antes de terminar este comentario bueno hay que hacer esto el día de ayer al presidente le dio COVID ya se había tocado estuvo el día de ayer antes de que se declarara que tuvo COVID estuvo en comunicación con mucha gente estuvo en contacto con mucha gente y hubo muchos deseos unos muy malos que desde aquí lamentamos hubo otros sarcásticos y yo estuve dentro de lo sarcástico diciendo que el presidente acaba de dar a conocer que tiene COVID seguramente estará confinado durante algún tiempo aprovechando que esté confinado esto le podría provocar al país un ahorro como diciendo si el presidente no está en actividad pues a lo mejor esto nos permite ahorrar una lana de todas las cosas que al presidente le ocurren todos los días son gastos brutales entonces a lo mejor si está confinado un mes igual sacamos el año fue lo que dije ¿le deseo mal al presidente? no 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 señor presidente le deseo todo el bien del mundo pero le dio a usted COVID por segunda ocasión cuando usted mismo ha sido uno de los promotores para que la sociedad mexicana no le tenga mucho respeto a las infecciones por COVID porque usted mismo las ha minimizado pero yo pienso que si a usted le ha dado COVID dos veces es entre otras cosas porque lo que usted le recomienda al país es lo que usted hace y lo que usted hace es no respetar reglas mínimas necesarias para evitar el contagio desde que empezó el COVID le ha dado a usted dos veces no es su culpa pero en este caso responsable de una comunicación general para una población que requiere pautas guías políticas públicas desde el presidente y para abajo creo que usted ha sido muy irresponsable y si le acaba de dar COVID otra vez es porque no ha tomado medidas responsables para cuidarse usted y si usted no se cuida no se está cuidando el jefe de esta nación a nivel político y si descuida la figura presidencial de esta manera porque es evidente que la ha descuidado querría decir que lo está haciendo para todo México y eso es un acto más irresponsable de su parte que las que hemos hecho comentarios sobre lo que usted hace y sobre todo sobre lo que usted también tiene que sufrir porque me imagino que el que le dé COVID otra vez no debe de ser muy placentero pero no le deseo el mal simplemente le deseo que usted no se lo desee a la sociedad mexicana con sus malas pautas y lo digo eso sí en serio mucho cuidado presidente cuídese mucho y espero pronto recupera la salud mientras tanto el país podrá ahorrar y eso lo ratifico la entrevista con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio Bueno yo estoy en comunicación con Alejandro Martínez y él es dirigente de la Federación de Cámaras de Comercio la FEDE Canaco y desde aquí Alejandro Martínez te saludo esta mañana ¿cómo estás? buenos días Muy buenos días señor Pedro es un placer saludarlo estamos en sus órdenes desde el bello puerto de Acapulco muchas gracias Alejandro ayer pues supimos de la tremenda noticia de primero el secuestro el sábado y después la consignación de la muerte de Roberto Morales Silva este hombre dueño de una de las farmacias más tradicionales del puerto de Acapulco que fue secuestrado después su cuerpo fue encontrado de manera lamentable pero aquí lo que quisiera resaltar es la ola violenta que se cierne sobre el estado de Guerrero en lo general Acapulco en lo particular y que con la presencia de policías federales guardias nacionales ejército mexicano y todo pues de todas maneras la situación en el puerto particularmente en el puerto sigue en una condición pues que es salvaje que es cruel que es violenta y que aparentemente pues no se le ha encontrado con todas estas presencias una forma de solucionar y de pacificar al puerto ¿qué me puedes decir Alejandro al respecto? Bueno primeramente que estamos muy consternados porque se trataba de un empresario de origen humilde que vino pues básicamente picando piedra desde muy joven y logrando un gran esfuerzo imagínate competirle a grandes cadenas farmacéuticas a nivel nacional y tener pues ya una serie de farmacias estratégicamente colocadas donde se daba buen servicio se daba bueno se da porque las donde él daba vamos a decirlo de esa manera él daba buen servicio daba buenos precios y aparte ayudaba a mucha gente de su comunidad porque él él vivía en una comunidad rural cercana a Acapulco a media hora de Acapulco y yo creo que ahí fue donde pagó la penitencia porque estaba muy vulnerable en donde él vivía ¿no? porque estaba estaba muy solo por donde él vivía y aparte de eso pues él también vuelvo a repetir su familia era de origen campesino él todavía sembraba con ellos entonces pues de repente ver que van por ti a tu casa te llevan te ejecutan a las dos horas y te tiran en un en un terreno baldío pues de verdad que da mucho miedo de verdad este tipo de acciones de la de la delincuencia organizada aquí en Acapulco y pues estamos exigiendo al presidente de la república al licenciado Andrés Manuel López Obrador así como a la gobernadora Evelyn Salgado y a los tres órdenes de gobierno que ya la investigación pues no tanto compete a la a la presidenta municipal a Evelyn López Rodríguez pero que nos den justicia para el compañero ¿no? a su a nombre de su familia de sus amigos de nosotros los dirigentes empresariales pues pedimos justicia para para este empresario justicia para este empresario para sus familias para su familia pero pues también para el puerto Alejandro el puerto ha sido víctima de una serie ya cada una cadena cada vez más larga de de desencuentros que han derivado en violencia en odio en en rencor en intereses creados por grupos delincuenciales que a veces con el contubernio de las propias autoridades se han desarrollado y han hecho del puerto su territorio su lugar de hecho este pues cualquier tipo de denuncia compromete como en este momento tú estás haciendo una labor valiente de denunciarlo porque porque eso también hay que decirlo pero en todo esto pues la pacificación no llega y cada vez se va minando más la capacidad que tiene Acapulco de atraer gente para pues para hacer de este lugar que ha sido y que lo tenemos todos en el corazón como un lugar pues un valor del país que debe de ser cuidado en todo momento ¿qué es lo que esperarían como acapulqueños de las autoridades para que esto pare de una vez y por todas? Bueno de entrada empieza el año con un básicamente con un revés para Evelyn Salgado la gobernadora para la presidenta municipal y para todo el país porque esto no nada más está pasando en Acapulco tenemos varios lugares que vemos en las noticias lamentables noticias de encontrar de descubrir de ver como el crimen organizado pues cada vez más avanza a nivel nacional y pues Acapulco no está exento aquí también tenemos los mismos problemas tenemos ahorita una ola de extorsiones que se habían calmado al término del gobierno anterior había cesado estos ataques también de extorsiones y que hoy están resurgiendo con mucha fuerza al término de la temporada de Sembrinas que fue una buena temporada y que los delincuentes pues ahorita están acechando y están cometiendo este tipo de actos criminales que pues ponen en riesgo pues la economía de un estado porque Acapulco pues vive vive del turismo y vive pues básicamente de su imagen tanta gente sin escrúpulos o sea que nada más piensan en un interés personal este están a diestra y siniestra y las autoridades pues no no están actuando como debe de ser pues yo en primer lugar exhorto a las autoridades a que le tomen a Acapulco la mirada a que haya una dedicación para radicar del puerto Acapulco de una vez y por todas lo que tanto le ha afectado por tantos años ya hay un cansancio en el puerto por por tanta adversidad por esta vibración tan oscura que a la que lo han sometido grupos delincuenciales de diferente índole en 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 el puerto necesitamos generar buenas noticias es un lugar que es un paraíso que es de todos los mexicanos que es un patrimonio que es una joya que es el reducto de nuestra memoria Alejandro que es es parte de nosotros Acapulco yo lo veo en retrospectiva y me da un profundo dolor lo que está sucediendo ahí y desde aquí lo que puedo hacer nada más por el momento es solidarizarme contigo con toda la gente buena en el puerto que la hay en su casi absoluta mayoría y que queremos paz y que queremos orden y que queremos que se haga justicia y que queremos que se esclarezca este artero crimen a un hombre bueno que hizo lo mejor por su comunidad y que hoy ha sido masacrado de una manera vil cobarde que nosotros desde aquí no podemos quedarnos callados Alejandro Martínez Sidney les deseo a todos que haya todo esto y créeme que como medio de comunicación estamos con ustedes con el corazón de la manera más sensible porque lo que ustedes quieren proteger es lo que nosotros también queremos el puerto de Acapulco debe de seguir adelante con una gloria de México y te mando un abrazo y te agradezco que hayas tomado esta comunicación al contrario nos quedamos muy agradecidos nos sentimos tomados en cuenta escuchados por un medio tan importante como el tuyo espero que tu voz sea escuchada por las autoridades aquí locales en Guerrero y den resultados por este artero crimen cobarde contra uno de nuestros compañeros una persona de bien una persona honesta noble de trabajo que vino construyendo su esfuerzo a base de lucha personal que era admirable y que hoy desgraciadamente un grupo de asesinos cobardes se lo llevan de su casa enfrente de su familia y lo tiran muerto asesinado en un pasaje abandonado de la periferia de Acapulco y no se vale muchas gracias y vamos a la orden también aquí en Guerrero gracias gracias un abrazo cariñoso y una dejo ahí una lágrima por todo lo que ha sido para Acapulco esta serie de atentados recuerdo la perla la roqueta carabalí la zona de la condesa y cacos todo el puerto marqués la roqueta todo lo que es punta diamante playa diamante el centro de Acapulco tan hermoso las aves que pían en la tarde cuando se van a dormir a los árboles frondosos que hay frente al palacio municipal las playas la actividad el aroma del mar eso es Acapulco y le han quitado el acento de todas estas cosas bellas para que la delincuencia sin saber tal vez sin importarles lo que esto representa en descrédito para el puerto están acabando con él están acabando con lo que ha sido la principal joya que ha tenido México que lucir ante el mundo hace muchos años de lo primero que se hablaba cuando se refería uno a México se referían Elvis Presley Dwight Eisenhower Henry Kissinger Frank Sinatra al bello puerto de Acapulco La información internacional con Adriana Braniff desde Miami Florida Central FM Equilibrio Pues me siguen llegando reportes de gente en torno a su servidor en México con COVID en diferentes puntos COVID por todas partes COVID es impresionante y estoy con Adriana Braniff en Miami que también anda por la misma tónica querida Adriana ¿cómo estás? buenos días Sí Pedro sigue siendo noticia esto de los contagios está terrible y bueno pues ayer qué más qué más icónico que cae el mito este de que si no robas y no traicionas pues no te contagias porque esta infección del presidente fue reportada por todos bueno por muchos si no todos por muchos medios internacionales aquí en los Estados Unidos revisando los periódicos pues pongo nada más algunos ahí ¿no? el Washington Post también ABC News en NPR en CNN todos todos recordando que esta ya es la segunda vez y todos la apuntan que se enferma el presidente y el Washington Post también recalcaba en toda su historia que estaba el presidente toma la historia dice que estaba el presidente en la mañanera sin cubrebocas si lo apunta el Washington Post y también dice que los reporteros ahí estaban un poco frustrados porque pues ahora van a tener que guardarse en sus casas por lo menos eso es lo que reportaba el Washington Post ABC News decía que el presidente recordaba que el presidente decía o ha calificado estas pruebas como como pérdida de de dinero ¿no? como desperdicio de dinero Pedro esto es lo que se decía en los medios sí es ha habido mucha polémica en torno a la a la enfermedad del presidente incluso le comentaba yo al público que hubo algunos algunas figuras públicas que ironizamos sobre el tema del presidente unos digamos ya con deseos muy gachos ¿no? que desde aquí repruebo y otros con la idea de un hombre que verdaderamente está siendo víctima de aquello que ha minimizado porque el presidente mismo ha minimizado la pandemia en todo momento y se le ha criticado de salir a los Estados Unidos y ponerse cubrebocas y estar en México y y andar absolutamente como si nada sucediera sin atender las mínimas medidas que incluso el día de ayer faltó a ellas cuando eh entendiendo que pudiera tener COVID tuvo ayer relación y contacto con muchísimas personas de su gabinete con empresarios y con gente bueno periodistas que estuvieron con él conviviendo en la mañanera del día de ayer y está saliendo a nivel remoto y tomándose la temperatura y con el cubrebocas a un lado y y y entonces ahora sí ¿no? pero pero mientras tanto COVID no no hay problema pocas hospitalizaciones casi no hay muertos esa ha sido la tónica del presidente de los últimos días sí y retomo esto la tónica de las pruebas también tienen que aplicarse Pedro hay escasez en México y hablando de pruebas pues la noticia que te traigo hoy es que ayer se anuncia aquí en los Estados Unidos la nueva estrategia que que justamente se refiere a las pruebas se anuncia por parte de la Casa Blanca que los seguros médicos aquí en Estados Unidos van a cubrir hasta ocho pruebas rápidas caseras al mes por persona estas de antígeno y todo esto va a ser a partir del sábado las van a poder ir a comprar como dicen puede ser en línea o sea ya que las ordenes a que te lleguen a tu casa por alguna alguna tienda especial o en las farmacias CVS Walgreens todas estas farmacias y las va a cubrir tu seguro y si después de las ocho pruebas por prescripción médica requieres más pues es ilimitado y las va a seguir cubriendo el seguro esto es lo que nos anunciaba ayer la Casa Blanca además de esta promesa de Biden que estamos esperando Pedro de esta página web que supuestamente sale la semana que entra donde puedes ordenar o pedir tus pruebas directamente a la página que es del gobierno y te van a llegar sin desembolso alguno o sea no necesitas pagar y después que te reembolten el seguro estas pruebas así es que pues es que sigue esta cifra alarmante de un millón de contagios diarios aquí en los Estados Unidos porque se hacen pruebas evidentemente y esto ha provocado escasez de personal en todos los sectores estaba viendo que AP reportaba por ejemplo que algunos hospitales aquí en Estados Unidos están permitiendo que personal médico sin síntomas siga laborando y atendiendo pacientes bajo este tema de que no hay peor no hay peor doctor que el que no hay entonces pues la cosa está gravísima van a volver a abrir por cierto estos centros masivos de pruebas que veíamos al principio aquí en Estados Unidos en estadios en estacionamientos y esta cifra que te doy nada más para cerrar el tema del COVID Pedro alarmante la OMS la acaba de dar esta mañana y dice en las próximas seis a ocho semanas o sea estamos hablando de un mes y medio en un mes y medio más de la mitad de las personas en Europa van a estar infectadas como ves híjole híjole que barro mira eso como me resuena lo que en algún momento cuando empezaba la pandemia allá hace un par de años decía Angela Merkel te acordarás perfecto que decía eventualmente todos vamos a acabar infectados esa fue la frase lacónica que dijo la entonces canciller alemana sí lo recuerdo muy bien Pedro y pues qué razón tenía lo estamos viendo en este momento oye Pedro y para finalizar nada más te comento que finalmente ya rindió protesta su quinto mandato al frente de Nicaragua Daniel Ortega como ayer lo adelantábamos se realizó el traspaso de poder de unas manos a las mismas manos eso es lo que sucedió como sabemos pues el gobierno no ha sido reconocido por la comunidad internacional solo pocos fueron a la ceremonia los únicos tres mandatarios ahí presentes los obvios Miguel Díaz Canel de Cuba Nicolás Maduro de Venezuela el presidente de Honduras también y además representantes de China Irán Rusia si hubo representación mexicana si dio tiempo de que mandaran a alguien gracias a que este reportero le recuerda al presidente que hoy era o sea ayer el día de la toma de protesta y mientras eso pasa te reporto que el centro nicaragüense de derechos humanos nada más rápido publica una carta abierta que te quiero poner en pantalla para que la lean todos los invitados del presidente Díaz Canel digo del presidente Daniel Ortega donde dice más menos rapidito queremos contarles nuestra verdad los invitamos a que den una vuelta por la Nicaragua real esa donde si hay represión y se trata a los críticos como terroristas y golpistas por lo pronto Estados Unidos ya ayer y la Unión Europea ampliaron las medidas de represión en contra de Nicaragua Pedro ahora en contra de sus hijos de los dos hijos de Daniel Ortega por evidente violación a los derechos humanos y esa es la historia de lo que pasó ayer en Nicaragua con esta toma de protesta tan cuestionada quinto quinto mandato de Daniel Ortega y México enviando a un representante de manera improvisada de la propia embajada como una forma de avalar la toma de protesta de un hombre que llegó al poder después de haber metido a cinco a siete de sus de sus contrincantes a la cárcel que es bueno no sé si haya un precedente así similar en el tiempo reciente en el mundo como lo que ha sucedido desafortunadamente en Nicaragua con Daniel Ortega y con su esposa no debemos olvidar esto ¿no? como vicepresidente de la nación es es una dinastía ¿no? la monarquía nicaragüense desafortunada gracias como siempre querida Adriana te mando un abrazo cuídate mucho por favor de estos efluvios del COVID que se nos están llenando por olas en diferentes puntos del mundo gracias y buenos días gracias Pedro que estén muy bien por allá y también cuídense muchísimo ustedes y ya sabes puedes solicitar tus pruebas ocho al mes y las cubre tu seguro para que pues nos estemos monitoreando Pedro claro que sí resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con central FM equilibrio y vamos a la hora central un resumen de lo más importante que le estamos informando las economías emergentes deben de prepararse para las alzas en las tasas de interés en los Estados Unidos y al mismo tiempo la inflación está pegando duro en la economía más grande del mundo esto lo alerta el Fondo Monetario Internacional y dice mucho cuidado con las devaluaciones en sus países mucho cuidado con la inflación tienen que tener un proyecto de racionalidad en el gasto y al mismo tiempo una depuración fiscal que les permita tener el ingreso suficiente para enfrentar estos efectos que serán pospandémicos y con ello creo México debe tomar sus precauciones es muy importante les estamos haciendo esta pregunta nuestras formas de consulta si el país podría estar preparado para estos efectos pospandémicos una vez que termine todo esto y pues prácticamente la totalidad del 95% de la audiencia nos dice no estamos preparados para una eventualidad de esta naturaleza por cierto que durante octubre del 2021 la inversión fija bruta en el país otra vez presentó una disminución porque no se está cuidando el nombre de México al tener que aceptar muchos países que México está rompiendo reglas de compromisos previamente adquiridos que ha traído por consecuencia el descrédito del país ante foros internacionales ante tratados como el propio T-MEC en temas de gas en temas energéticos en lo general de desechos fósiles y también de energías renovables esto es lo que tenemos que estar cuidando en el país por cierto la semana pasada el presidente hablaba que los aumentos al salario han sido inusitados en su administración y que han ido por arriba de la inflación y las primeras revisiones salariales tuvieron el 2021 su peor comportamiento en los últimos cuatro años el año pasado las 5.322 negociaciones que se realizaron con la jurisdicción federal reportan en términos reales un decrecimiento del .94% lo que hace ver que el salario desafortunadamente en batallas como estas pierde su poder adquisitivo ante la nanada de consecuencias que nos traen las inflaciones que van digamos ofertas por debajo de la enorme demanda que se tiene ante una falta de productividad y por cierto que el gobierno federal pidió al partido acción nacional abrir el diálogo sobre la reforma eléctrica y esto lo dijo ayer enfático santiago krill miranda que es presidente de la comisión política del comité ejecutivo nacional del partido acción nacional que ha traído digamos su gestión y estas pláticas con adán augusto lópez el secretario de gobernación y santiago krill que también ha sido secretario de gobernación que conoce del oficio y que está conmigo esta mañana santiago como estás buenos días muy buenos días pedro muchas gracias por invitarme a tu programa y feliz año igualmente que todo sea bueno como decía cantimblas que lo mejorcito del año pasado sea lo perocito de este pero pues vamos a ver si se nos hace Santiago yo veo que hay una constante invitación de parte del gobierno causado por el presidente López Obrador hacia la reforma eléctrica pero también veo que en la práctica los argumentos de la oposición pues acaban siendo apachurrados por la dinámica de una morena que lo mayoritea todo y que hace a un lado los parlamentos abiertos y y el diálogo como lo como lo estás viendo tiene realmente una alternativa en donde nos tomen en cuenta los que pensamos diferente a ver si estaba yo yendo ahí al final en la línea que estaba tronando pero ahorita lo recuperamos si este fíjense que que estas intentonas de diálogo que está provocando el secretario de gobernación están siendo atendidas y Santiago Crío ha sido uno de los que ha atendido este este llamado para para tratar de encontrar argumentos que pudieran que pudieran sumar a la propuesta de la reforma eléctrica y sabemos cuál es la postura del Partido Acción Nacional en el sentido de que hay que apoyar a las energías renovables etcétera y y con todo ello creo que que podríamos tener algunos avances cualitativos interesantes para afinar una reforma eléctrica que así como se presenta pues es creo que es nociva para nuestro país y trae consecuencias que que por supuesto no deseamos porque le da un control absoluto al al gobierno para pues para para producir energías que no son limpias que son caras que tendría que haber una inversión brutal masiva hacia la Comisión Federal de Electricidad para que fuera tomando el la responsabilidad sobre las enormes demandas que va a haber en nuestro país en lugares que antes no tenían como es el caso del sureste y la parte baja de la cuenca del Golfo de México y en la parte norte en Baja California y parte sonora que han venido desarrollándose últimamente y que pues esto se podría traducir que si no hay un crecimiento ad hoc con la demanda que se estará propiciando en el país pues vamos a tener apagones y las consecuencias propias de de un de un de un proceso de esta naturaleza bueno mientras que tengo a Santiago quiero decirle estamos trabajando hombro con hombro para el bien de los dos países dice Ken Salazar embajador de los Estados Unidos en México al salir de un encuentro con Rafael Marín Mollinedo encargado del proyecto del corredor transísmico ahí tenemos Santiago te recuperamos cuéntame qué es lo que se puede lograr con este este diálogo que se pretende bueno pues mira en primer lugar dialogar este ya es un avance porque llevamos tres años sin ningún tipo de comunicación entre el partido el PAN como principal partido de oposición y el gobierno en segundo lugar creo que es bueno separar los puntos donde no estamos de acuerdo y poder encontrar coincidencias existen distintos problemas nacionales no solamente está la cuestión eléctrica el tema de la violencia de la seguridad está el tema de salud de la pandemia lo que acabas tú de mencionar en tu programa los efectos de la pospandemia en la parte económica que han sido muy muy graves en el tema de la inflación del desempleo de la reactivación económica particularmente también en los temas que tienen que ver con el medio ambiente la ecología entonces yo creo que hay una serie de temas que lo primero que debemos hacer es escucharnos entender los argumentos de cada parte y buscar digamos si es posible las coincidencias en un marco de pluralidad en una democracia esto es lo que tiene que suceder no ha sucedido en un país democrático pues ejerzamos esta democracia a través de escucharnos dentro de la pluralidad yo creo que esto es lo más importante empezar con este ejercicio porque por otra parte la polarización del país pues tampoco ayuda absolutamente nada entonces creo yo que esta es una vía alterna no es una vía de claudicación Pedro hay que decirlo con muchísima claridad no es una vía una vía de cesión tampoco este sino es una vía para poderlos escuchar y ver hasta dónde podemos encontrar coincidencias por el bien del país tal cual tú dices algo que se me hace mucho muy importante con dialogar ya se está ganando porque el principio de todo acuerdo humano pues tiene que ver con el diálogo y con la argumentación ahora hay elementos muy de peso dentro de la postura que propone el PAN en función de la reforma eléctrica que me imagino que de salida tendrían que tomarse en cuenta y que no se rompa con lo que fue la serie de argumentaciones que se esgrimieron para atraer capitales a nuestro país que hoy se sienten traicionados y creo que la honorabilidad por la seriedad de México asumiendo compromisos de esta naturaleza tiene que ser defendida por encima de cualquier cosa porque ahí está involucrado el nombre de México Santiago exactamente está involucrado el nombre de México la credibilidad la confianza todo esto que hace que las inversiones lleguen lo que a veces se olvida y hay que recordarlo y son de las cuestiones que vamos a platicar con el gobierno es que un país no puede crecer Pedro y esto hay que entenderlo con mucha claridad si no hay inversiones punto y el gobierno no tiene los recursos suficientes en sus finanzas públicas para hacer las inversiones que el país necesita en materia de infraestructura eléctrica también hay que decirlo entonces se requiere mucha inversión estamos teniendo alrededor de un déficit de casi un millón de empleos por año independientemente del rezago Pedro para poder hacer de frente a ese rango de desempleo que es muy alto se requieren inversiones no hay de otra o sea no hay otra forma de poder echar a andar la economía para que genere esos empleos esas inversiones para que lleguen al país se requiere que las reglas sean ciertas confiables seguras que no se cambien y que se cumplan los acuerdos uno de nuestros puntos fundamentales en el diálogo que vamos a tener y particularmente en lo que se refiere a la reforma eléctrica pues es esto no se pueden romper los acuerdos los contratos así nada más porque sí bajo prácticamente solamente un argumento de carácter ideológico eso no se puede hacer eso no es el mundo moderno y eso no es aceptable y tanto que no es aceptable que hemos visto cómo se ha venido desinvirtiendo en el país Pedro estamos a los niveles que estamos hace 25 años en los niveles de inversión y luego también tenemos el problema de que mucha inversión que estaba en México pues ya se fue al extranjero se está yendo al extranjero entonces todo esto para los efectos post pandémicos de los que hablabas va a ser muy difícil para el gobierno enfrentar una situación económica de esta naturaleza en estas circunstancias ¿por qué? porque tenemos una inflación excesivamente alta ya casi en el orden del 8% promedio lo que quiere decir que en algunos productos podemos estar en dos o tres veces ese número al 20% si vas al mercado te vas a encontrar con productos que ya traen inflaciones del 20 o 25% entonces todo esto amerita un diálogo yo no sé si ese diálogo va a conducir finalmente a algún acuerdo pero lo que amerita es vernos las caras platicar dar estos argumentos como te lo estoy yo dando a ti escuchar por parte de las autoridades responsables que responden en un ambiente de respeto de escucharnos no de insultarnos sino de escucharnos no de descalificarnos sino de escucharnos y mira este aprovechando digamos un una frase muy popular pues hablando se entiende la gente porque lo que no podemos hacer es simplemente no vernos como si no existiéramos porque pues somos la oposición un poquito más de la mitad del país Pedro que tenemos que tener una voz y tenemos que alzarla alzarla inteligentemente esgrimir nuestros argumentos de una manera que puedan tener un impacto yo a ver yo no pienso que que todo esto que estamos platicando tú y yo pues no tenga escucha en alguna parte del gobierno debe tenerla y nos deben de dar los contraargumentos para eso es el diálogo y eventualmente para lograr acuerdos pues si Santiago yo yo pienso que tú eres un hombre hábil que ha estado en la misma silla de aquel con quien platicaste el día de ayer en gobernación que conoces el manejo político en México y las sutilezas de los rincones de la política que lo puedes aprovechar y que espero porque así lo espero que seas el conductor de una negociación sagaz para México tanto por el interés político de defender diferentes ideologías de una y del otro lado hay un interés superior que tiene que ser tanto para el gobierno como para quienes argumentan desde la oposición y es el país es el presente y el futuro de estas y de otras generaciones que vengan y que nosotros hoy estaremos sentando las bases de lo que en el futuro será la inestabilidad del país o la estabilidad de México me llamaba mucho la atención las declaraciones de de Ricardo Monreal la semana pasada que decía los radicales de Morena pueden acabar con México decía enfático y creo que esto lo tenemos que ver y prever para evitar que en México haya un colapso pues que nadie queremos y yo te agradezco te pido que sigas por esta idea y si tienes toda la razón argumentar no quiere decir claudicar argumenten argumenten con verdad con inteligencia y y que todo esto sea por el bien del país te mando un abrazo los felicito y sigan adelante por favor muchas gracias Pedro te mando un fuerte abrazo muchas gracias por el espacio y cuando me invites estaré además con mucho gusto siempre saludándote tú sabes que aquí te recibimos con mucho cariño gracias Santiago gracias y buenos días Santiago Kiril Miranda ex secretario de gobernación hoy al frente del consejo político del comité ejecutivo nacional del partido acción nacional Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio estoy en comunicación con Roberto José Pacheco esta mañana Roberto José buenos días mi estimado Ferriz de Con te saludo con mucho gusto con este reporte mira la violencia que se ha desatado en algunas entidades del país por parte del crimen organizado es preocupante en lo que va del año los grupos parlamentarios de la llamada coalición legislativa va por México que está conformada PAN, PRI y PRD en este pronunciamiento Pedro de inicio de semana ellos rechazan la creciente violencia que se ha generado en el país y particularmente en estados donde gobierna Morena que es Zacatecas Veracruz y Morelos por parte del crimen organizado y también frente a la indolencia de las autoridades tanto federal como estatal que pese al desplazamiento de miles de elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas en estas entidades se han visto rebasadas por la ola de asesinatos en este exhorto la coalición va por México exigen que no se descarte ninguna línea de investigación y se activen los protocolos con perspectiva de género y en materia de derechos humanos el objetivo es garantizar la justicia de las víctimas y de sus familias pero desde el Senado Kenia López ella alza la voz y califica la estrategia de abrazos y no balazos como una frase simplona de parte del gobierno federal escuchemos lo que dice es evidente que este gobierno está secuestrado por la delincuencia es evidente que se han cruzado de brazos ante esta realidad es evidente que hay pactos de impunidad municipales y estatales bueno en su tradicional conferencia de los lunes la senadora panista Kenia López pues no pasa por alto la pandemia en su nueva versión este es su fragmento la ciudad de México es la primera entidad con el mayor número de contagios y el segundo lugar con más defunciones por lo que es una irresponsabilidad de la señora Sheinbaum no cambiar las medidas sanitarias y criticar las acciones de las alcaldías de oposición que pues están buscando tratar por supuesto de salir adelante pese a las malas decisiones del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal bueno y el diputado Ignacio Mier Velasco quien es el coordinador de Morena y en la Cámara de Diputados pues él sale al paso de las críticas y de las descalificaciones a través de un comunicado Mier señala que la estrategia de vacunación ha permitido reducir el número de hospitalizaciones en el país así como los fallecimientos dice que las vacunas que se han pues puesto a la población que ya se les ha dado demuestra que la estrategia nacional de vacunación ha dado resultados y es eficiente es lo que dice el diputado Mier que defiende lo indefendible Pedro Milreporte gracias por este reporte Roberto José Pacheco sigue la mata dando con intríngulis en el ámbito político en nuestro país gracias como siempre querido amigo gracias y buenos días bueno quiero quiero me quedé con la frase de Santiago Kirill que dice que dialogar no es claudicar por supuesto que no es claudicar yo pienso que siempre debe haber un espacio para el diálogo es humano dialogar y también a veces es humano guardarse los rencores los agravios todo guardarse y y ante el otro actuar actuar de manera oscura para que todos esos rencores y todos esos agravios sean puestos sobre la cara del otro sin haberlos expresado abiertamente y eso es falta de valor cuando haya un agravio cuando haya una rencilla algo que discutir algún argumento que esgrimir hay que hacerlo porque quita presión a la confrontación y el hombre ha llegado a la confrontación muchas veces en la historia pero siempre ha acabado o teniendo que acabar en el diálogo y el diálogo es lo más civilizado que hay de la expresión humana es lo más argumentar y en ello no ganar todo pero tampoco perder todo es por eso que ahí es en donde creo que podría haber una salida para México Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio ahí estamos querido ingeniero yo así picándose estamos al aire buenos días estaba yo haciendo un tuit buenos días ingeniero Pedro Ferriz de Con hoy pues creo que el tema es la enfermedad del presidente no hablo mental hablo la enfermedad del COVID sí por supuesto todo mundo pues salió después de primero da a conocer ayer lo vimos aquí en tu espacio en donde ayer el presidente de México Andrés Manuel López Obrador llega a la conferencia mañanera con una ligera carraspera y dice me siento un poco ronco y me voy a hacer la prueba más tarde pero dieron pero es pero es gripe estoy seguro que es gripe es gripita entonces pasó el día y por ahí de las no quiero errarme pero por ahí de las seis y media de la tarde el presidente nos avisaron como positivo que tenía COVID nos avisaron que tenía COVID pone un mensaje en las redes sociales diciendo que efectivamente tiene COVID entonces hijo todos ya dijimos mañana no hay mañanera descansamos todos y que crees mangas si hay mañanera y en esta mañanera se tuvo que mandar increíble se manda la cargada completa para sustituir las labores secretario de la defensa secretario de relaciones exteriores salud subsecretario de salud secretario de educación este todos y todos o sea la cargada completa para sustituir y por supuesto pues después hace la aparición sorpresa a sorpresa Andrés Manuel López Obrador entonces así iniciaba la conferencia de prensa el día de hoy Adán Augusto muy buenos días a todas y a todos como están informados el señor presidente fue diagnosticado positivo de COVID está afortunadamente bien sin síntomas graves son síntomas leves está guardando el reposo que se requiere clínicamente y esperemos que pues mejore en los próximos días en tanto nos ha encargado que nos hagamos pues ahí está digo para no aventarnos todo el rollo porque ya sabemos que los tabasqueños hablan medio despacito entonces algunos tabasqueños estos dos en específico bueno cosas que quiero mencionar sobre este segundo contagio del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que se le dice al presidente y lo que se le dice al pueblo que creo que vale la pena darnos cuenta de ello primero que nada el primer contagio de Andrés Manuel se dio cuando estaba en una gira ¿qué hace el presidente? se sube un avión sin cubrebocas valiéndole sombrilla todo para llegar a la ciudad de México y dar positivo por COVID ya cuando estaba en esta gira ya estaba presentando síntomas aún sabiendo que tenía síntomas y la posibilidad de tener el COVID se sube irresponsablemente un avión para llegar a Palacio Nacional y dar positivo misma cuenta ahora en esta segunda ocasión parece ser que no aprendió absolutamente nada se tiene los síntomas se sabe que tiene la posibilidad de tener COVID asiste a la conferencia mañanera continúa con una agenda de trabajo sabemos que el presidente no usa cubrebocas se reúne con secretarios de Estado el secretario de Agricultura el secretario de Gobernación algunos empresarios y después ¡pum! da positivo por COVID entonces gracias a Dios el presidente tiene los recursos de que se le haga una prueba se le dé medicamento se cuide vamos hay atención paralelamente hablando el mismo Hugo López-Gatell el mismo presidente de la República la jefa de gobierno del Distrito Federal ¿qué le dicen al pueblo? usted usted se aguanta usted no sale de su casa no puede hacerse la prueba por favor aíslese a diferencia del presidente de la República que sí tiene acceso a la prueba y que no se está aislando y que actúe irresponsablemente entonces imaginémonos que ahorita siga este llamamiento a las personas que tengan la posibilidad o digo que tengan la sintomatología de tener COVID y de decirles no se vayan a hacer la prueba no hagan la prueba porque si tú te haces la prueba entonces vas a desplazar a alguien que se necesite la prueba bueno y a ti ¿quién te dice que yo no necesito la prueba de entrada? ¿o qué es lo que me dice a mí que puedo asumir que a lo mejor tengo eso y me voy a mi casa la pregunta es si tú sientes que tienes COVID ¿te harías la prueba o no te la harías? yo yo te la haría la pone pone Hugo López-Gatell el ejemplo de los sismos no corro no grito no empujo y al decir no empujo hace la analogía aquí con las pruebas COVID diciendo que al momento en el que tú te vas a hacer la prueba empujas a alguien que realmente lo necesita no es desafortunado el comentario por todos lados porque yo me quiero poner en los zapatos de usted que está escuchándonos se siente mal decides aislarte hablas a tu trabajo y dices oye ¿qué crees? posiblemente tengo COVID me voy a tener que aislar cinco días de entrada cinco días que no vas a ir a trabajar y que después necesitarás una prueba para poder primero que nada justificar tu ausencia cuántas personas están quedándose en su casa hoy por hoy que no pueden justificar su ausencia en el trabajo no les van a pagar estos días o inclusive son sujetos al despido ¿por qué? porque no van a poder comprobar y tramitar su ausencia en el trabajo no todos tenemos la facilidad o la laxitud para no ir a trabajar o la tranquilidad económica o la tranquilidad económica para no poder cobrar ese día entonces ¿qué parte no han entendido? así como salió Marcelo Ebrard a quitarse desgarrarse la camisa como Superman para comprar vacunas son relánsete a comprar pruebas porque claramente México no hay pruebas no hay pruebas COVID y no estamos hablando de pruebas complicadas siquiera las pruebas de PCR vamos las pruebas de saliva hay pruebas de saliva y otras que son nasales entonces no son siquiera caras y lo más importante de todo que tiene que entender el gobierno es que estas pruebas deben de ser gratuitas así como es en los Estados Unidos aquí tú vas te haces una prueba nadie te la cobra inclusive hay lugares como el aeropuerto de Miami que cuando tú aterrizas en un avión y nos reportaba Adriana Braniff lo primero que hacen al bajarte el avión es darte una prueba para que en tu casa te la hagas no vaya a ser que estés contagiado entonces bueno nada más para tenerlo en consideración el presidente Andrés Manuel López Obrador hace su aparición en la conferencia mañanera para dar pues una breve semblanza de lo que dice él es su experiencia esto es el tormento bueno horrible como lo está pasando el presidente y así quiere dar a conocerle al pueblo su experiencia ¿para qué? para que no le saque para que no tenga miedo para que baje los brazos y deje que el COVID arrase con México me voy a medir la temperatura oíla la voz 36 1 así ha estado no he tenido calentura oxigenación noventa y seis que es lo que tengo ardor en la garganta es como una gripa con ronquera un poquito de dolor de cuerpo al principio estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien entonces creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas esto es distinto entonces el presidente esto es distinto lo minimiza otra vez yo quiero decirles una cosa es la segunda vez que le da COVID a este señor esto también ayuda a Andrés Manuel López Obrador el hecho de que sea su segunda vez y tenga la vacuna porque no tiene la primera ni la segunda tiene la tercera estás hablando de un señor que tiene COVID que ya previo que te da que te da cierta cierta resistencia resistencia después tienes tres vacunas y otra vez COVID y digo yo sé que el presidente dice que se siente bien pero aquí entre tú y yo se le ve bastante fregado si si se le se le oye y se le oye con una ronquera muy mal importante muy mal entonces no minimizar al COVID creo que es lo que tenemos que saber no minimizar como el presidente lo que puede ser una afectación mucho mayor que inclusive puede causar la pérdida de la vida y por favor nunca le decimos mal a nadie porque toda la vida se revierte nunca hay que se hable mal a nadie gracias querido gracias gracias a ustedes Ernesto Peña está con Pedro Ferriz de Conn Central FM Equilibrio le doy como siempre la bienvenida a mi querido amigo Ernesto Peña esta mañana querido Ernesto ¿cómo estás? buenos días hola Pedro buenos días hola México buenos días me da mucho gusto saludarlos llegó el 2022 casi sin anunciarse Pedro es un paso vertiginoso este carrusel este carrusel no deja de girar a todo final le sigue siempre de inmediato un nuevo principio el año que pasó fue sin duda un año exigente en todos los aspectos pero terminó siendo un año de enorme avance son tiempos extraños Pedro tengo la impresión sin embargo que estamos llegando a un punto de inflexión y entonces comienzan a presentarse muy importantes cruzamientos ¿será este un año bueno? no lo sé pero sí sé que eso depende en gran medida de cada uno de nosotros de nuestro esfuerzo de nuestra determinación de nuestra disciplina nuestra sensatez para reconocer nuestros errores y corregirlos lo más pronto posible nuestro respeto por los demás y desde luego nuestra entrega para hacer suceder las cosas desde luego las circunstancias del entorno juegan un papel muy importante esas circunstancias no están en nuestro control tenemos que permanecer muy atentos de lo que suceda cada día por eso hay que estar informados por eso hay que estar conectados contigo Pedro hay que estar informados muy atentos de lo que suceda cada día y buscar la forma de armonizar nuestras acciones con la índole de las circunstancias solo vamos a tener éxito cuando nuestra conducta esto es lo que hacemos esté en armonía con las circunstancias y del mismo modo no podemos México no podemos esperar resultados positivos en ningún caso en el que nuestra forma de actuar esté en discordia con las circunstancias esta regla es una regla de la naturaleza aplica para los países aplica para las empresas y desde luego aplica también para las familias y para cada uno de nosotros en lo individual la vida es una tómbola dice una canción yo pienso que la vida es un quiasmo eso es lo que la hace interesante la palabra quiasmo pertenece a la retórica y sirve para designar una figura de dicción que presenta en orden inverso dos secuencias contrarias Rubén Darío escribió el mejor ejemplo de quiasmo que conozco cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer la palabra quiasmo no me gusta particularmente pero me encanta su origen etimológico viene del nombre griego de la X letra que también tiene forma cruzada esa misma disposición tiene la vida es una X con frecuencia nos entrega términos contrarios y pone en nuestro camino muy peculiares cruzamientos de un lado nos da el amor el desamor del otro nos ofrece con igual mano la dicha y la tristeza está llena de contradicciones México y sorpresas de toda especie la vida en efecto es un quiasmo una X me gusta me gusta así como es el 2022 va a ser un año importante que sea también un año lleno de bendiciones para todos te abrazo Pedro te abrazo México aquí vamos querido amigo aquí vamos y me encanta este llamado al corazón te mando un abrazo querido amigo Alejandro Reyes Los Deportes Central FM Equilibrio estoy contigo querido Alex Reyes esta mañana buenos días Pedro muy buenos días muy buenos y fríos días desde esta capital de la República Mexicana Pedro te acordarás que Nacho Ambriz trató de abrir camino en España después del éxito conseguido con el León tuvo dos años muy buenos fue campeón y allí decidió irse a España con el Huesca lamentablemente pues su travesía por el viejo continente duró escasamente tres años decidió seguramente y básicamente por un tema económico regresar al fútbol mexicano Pedro con los Diablos Rojos del Toluca fue presentado en el mes de diciembre y ayer vaya paliza que le pusieron a sus diablos en su regreso al fútbol mexicano una sacudida tremenda para quien considerábamos uno de los mejores técnicos del fútbol mexicano bueno pues ayer Pumas con un plantel muy modesto como ha sido en los últimos torneos pero con gran personalidad con mucha garra con ese estilo que a los aficionados les gusta bueno pues consiguieron una estrepitosa goleada de cinco por cero Rogeiro brasileño consiguió dos anotaciones Diogo el otro brasileño consiguió el segundo tanto la gran historia es la de este chavo Jorge Rubalcaba debutando en primera división tenía exactamente un minuto de haber entrado y consiguió el cuatro por cero y ya casi al terminar el partido al minuto ochenta Meritao consiguió el cinco por cero pero algo tienen estos Pumas sin duda alguna de Andrés Lilini y será muy interesante siempre saber cuál es la relación que tiene con los jugadores cuál es su método para hacer que sus jugadores estén siempre prendidos siempre en gran momento y bueno pues ayer cinco por cero insisto el primer super líder del torneo mexicano se llama Pumas de la Universidad no podemos olvidar también que hace unos meses regresó uno de los grandes consentidos de la universidad y de los aficionados como es Miguel Mejía Barón a ser el director deportivo así es que algo está ocurriendo en el interior de los Pumas que se ven bien es el inicio falta mucho torneo pero siempre da gusto ver un equipo que juegue así en el fútbol mexicano estamos acostumbrados ya ha sido una de las duras críticas en este espacio Pedro uno por uno uno por cero dos por cero muy pocos goles bueno pues ayer Pumas se destapó con cinco en su debut en este Guardianes 2022 que tenía que decir Nacho Ambriz pues no mucho aquí sus palabras me inquieto porque estábamos trabajando con mucha ilusión con muchos deseos de empezar con el pie derecho no se nos da también pedirle una disculpa a nuestra afición de que no no fuimos nada de lo que yo pretendo que este equipo sea y ya hablo ahorita con ellos bueno hoy tuvimos una muy mala noche te reitero no le voy a quitar méritos a a Pumas que ha hecho un gran partido fue superior en todos los aspectos bueno pues el partido cinco por cero mañana Tigres también se presenta en el torneo ante Santos y pendiente el campeón Atlas que estará debutando en el torneo hasta el día 21 hablando también de la liga femenil las chivas golearon tres por cero en los varones el fin de semana y ayer en el Hidalgo cuatro por uno mejor inicio imposible francamente para las chivas que tan duramente han sido criticados por las decisiones que ha tomado básicamente a Mauri Vergara Licha Cervantes es la estrella de este equipo consiguió dos anotaciones el primero y cuarto Charlín Corral empató para las hidalguenses después Jaramillo y González pusieron el 2-1 y el 3-1 a favor de las visitantes también las chivas en la femenil primera primer equipo super líder de el torneo que apenas se está arrancando así las cosas en el fútbol mexicano y falta también presentarse las campeonas las rayadas de el Monterrey en el fútbol americano colegial de estas historias que siempre le salen perfecto a los estadounidenses Georgia el equipo de Georgia tenía 41 años de no ser campeón en el fútbol americano colegial allá en la Unión Americana y enfrentaba al equipo más poderoso de la última década la marea púrpura de Alabama y parecía que el equipo de Nick Saban el equipo de Alabama podía conseguir un nuevo campeonato y el bicampeonato en estos últimos dos años pero apareció bueno pues una historia extraordinaria con el equipo de Georgia en el minuto en el cuarto cuarto quedaba la mitad del cuarto periodo iban abajo 18 a 13 y comenzó una remontada extraordinaria de Stetson Bennett el mariscal de campo con pases de anotación a Donai Mitchell de 40 yardas después vendría otro pase de anotación a Brock Bowers de 15 yardas y con esto ya la ventaja definitiva al último momento una intercepción para Bryce Young que vale la pena destacar es el trofeo Heisman el mariscal de campo de Alabama con grandes proyecciones hacia la NFL y tuvo una intercepción de 79 yardas y con esto de Killer Ringo y con esto el triunfo 33 a 18 los nuevos campeones de la mano de un alumno de Nick Saban de estas historias del alumno supera al maestro Kirby Smart es el head coach de Georgia y superó a Nick Saban con quien había trabajado de asistente hace algunos años y ya para terminar Pedro Héctor Cepeda de los borregos del TEC de Monterrey estará en el programa internacional de la NFL otro mexicano que cumple su primer sueño que es estar en un equipo NFL a ver si en un futuro no muy lejano puede ser también otro de los que ha podido jugar en el mejor fútbol americano del mundo y Novak Djokovic ganó el duelo en la corte Pedro hoy tiene permiso para jugar el abierto de Australia aunque no se ha vacunado y bueno pues este tema también a nivel mundial ha sido un tema en el tema del deporte Novak Djokovic número uno del mundo Pedro un abrazo muy buenos días gracias y buenos días querido Alex Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio Para decirles que hasta aquí llegamos en esta mañana aquí en la primera visión de Central FM Equilibrio soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de todo este equipo de trabajo les agradezco esperamos acompañarnos durante toda esta jornada y siempre que por supuesto estamos dedicados a ti a tratar de informar con la mayor veracidad la veracidad es una palabra que es un término absoluto con veracidad y sobre todo con compromiso de buscar lo mejor para ti para la sociedad mexicana para nuestro querido México por supuesto en el entorno de un mundo de cambios vertiginosos vertiginosos gracias me despido y el día de mañana estaré con ustedes en esta primera visión de Central FM Equilibrio Dios Mediano hasta entonces hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio ¿se acertarás? a Pedro Ferriz de Hono